Y el saludo se va para Spirit Taka y la nueva era Y el saludo se va para Spirit Taka Y el saludo se va para Spirit Taka y la nueva era Y el saludo se va para Genia Ortega y la famosísima Chaparrita Gózala El saludo se va para Spirit Taka y la nueva era Y el saludo se va para Spirit Taka y la nueva era Y el saludo se va para Spirit Taka y la nueva era Y el saludo se va para Spirit Taka